Segunda parte ¡Hanander, quiero que la pida! ¡Hanander, quiero que la pida! ¡No abre esta banda, hombre! ¡Abre esta banda! ¡Me cago en tu prima! ¡Wanander, quiero que la pared, la voy! ¡Que la doy! ¡Aquiero esta banda! ¡Ni de Chicago! ¡M hairst Twix! ¡Así! 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 Listo yo con el balón, porque es menosito de encima. Porque yo estoy solo, haciendo proclas. ¡chy hyvä! ¡Hey! ¡Eres! ¡ 요� hey ya, ten p Ritwix! ¡U all Haaa0 a n�0 desde atrás, slogan croquia! ¡Las han un granted de atención! Seguimos, seguimos, salimos y adiós. Dios, hay que sacar al equipo, ¡fuera! Buena, buena. ¡Venga! Hay mucha diferencia de altura también. Sí, pero... Mucha, mucha. Todavía son pequeños, pero... Hay dos o tres que tienen unos detalles increíbles, pero... A ver, chicharrón, venga, ya va. Pero yo tampoco hay que machacar mucho, igual en historia hay que machacar menos. Más, eh, hombre. Buena, Héctor. Espera, espera, Héctor. Espera. ¡Campola! Mata yo, mata yo, mata yo. ¡Nigo, Nigo, Nigo! De todas maneras, los chavales se van formando. Y, joder, esto les viene de maravilla. Ya está, claro. Joder. Ni uno. No. No, pero de todas maneras seré el señor equipo que tiene Chivarri, eh. No. No, 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 no. Así que... No tiene mucho cuerpo. No, 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 no. Espera, ya. Que el chico se ha metido en la escolaria. ¿Qué? Ahí es como un obús. ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! Es increíble la diferencia que puede haber en seis meses o siete meses la altura de los chavales. ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! ¡Ven, señor! Otro vez está en buen día. Sí. Lo para. De pararlo, de avanzar y chutar. Pero están grandiosos porque te... ¡Ooooh! Se te viene el mundo encima. Te vas perdiendo... 1-4. Y encima te sale todo mal. Ahora otro partido de cualquier lado. Lo para, avanza y mete gol. Como te tienes tiempo que se pierda, ¿no? Es mejor. ¡Vaya, Javi! ¡Ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Abro, abro, abro Marcos! ¡Abro! ¡Me voy! ¡Me voy a ganarles! ¡Me voy a ganarles! ¡Me voy a ganarles! Buena, buena, buena. Ve a Line! ¡Sacando! ¡Uuuoh! ¡Fuerza! de todas maneras más de uno ya me ha dicho que tenemos un señor campo si hombre aquí con el césped y todo eso así que bueno a ver si hombre poco a poco lo irán haciendo poco a poco irán añadiendo cosas todo no se puede hacer de golpe por razo si pero bueno todo apayas a trocitos grabando porque si no no va para todo no se están ahí con los chavales en el frontón no se si en el frontón hay algo también están preparando ahí no se o hay no se de pelota a mano creo que hay algo porque están ahí igual hay algo ahí también buena buena difícil si está un poco mojado el campo se cuela pero fácil pero fácil ya pero depende de alto es lo que lo haré ahora lo haré bueno adelante si Gracias por ver el video.